Al principio fue la luz el primer recuerdo de una vida. Eras tú el primer aire donde pregonaba mi existencia y tú elegida de Dios la tierra donde crecería Nazareno por los caminos de María. Tú eras la niña de carreterías que me enseñó a ser de Andrés Pérez en el huerto de las ilusiones de la infancia y encontrarme el sol que vivía en ti al amparo de un mar nuestro y al cobijo de la savia de unos montes que eran el descendimiento verde de las lágrimas de una madre que acunaba en la ciudad. Y eras los primeros pasos de unos mártires de plaza que llenaban de pasión los juegos de unos niños al calor del pan nuevo de cada día. Eras el entramado dulce de las aguas de un pozo donde nos bebíamos las penas con sonrisas de algarabía en el patio de la casa más azul donde empecé a quedar cautivo de tu sol, de tu aire, de ti. Tú eras la mediadora entre una madre que te llamaba cuando la luna bailaba ya en el escenario del firmamento y eras el lamento del día que dejaba de mirarte pidiendo el auxilio del giro del mundo para verte nuevamente. Y fuiste siempre la que guardó la túnica con los racismos de los años para enseñarme que el cielo estaba subiendo unos escalones y que desde esa tribuna vería el barrio donde vive Dios y mi alma como paloma volvería a volar por sus calles y sería rico en caricias de abuela. Y un día, cuantando las lunas de la primavera, mi sangre corrió presurosa, mis ojos se llenaron de Dios y me bautizaron viñero con una caricia del nazareno. Y tú ya eras el cielo prometido que se abría en Alameda buscando el viento de un mar cercano. Y mi calvario pensar que mis días no terminarían junto a ti. Se abría de par en par un mundo para conocerte y descubrir tus rincones, el latido de tus calles, la respiración de tus plazas llamando a tu gente. Y la de la Merced se presentó valiente ante los ojos de un niño que en la arena de su piel veía las palomas que antes fueron trazos de paso al mundo. Y en la piedra sentada de su muralla dormían en sepulcro de libertad las historias de álamos, convento y obelisco. Y el tiempo que ibas mimando fusionaba con acordes de vida mi cariño por ti. Y sentirte madre donde las haya y recorrer tus puertas y murallas. Y a los pies del jardín de la Alcazaba estudiar en un teatro donde los ángeles se posaban para no vivir el drama de solo verte. Que si alguna vez se te miró no se puede pedir mejor suerte porque mirarte por una eterna vez es pedir la buena muerte. Y comprendí que en esta fragua se levantaba en Catedral Cofrade el mejor de los nacidos porque una columna contaba cómo eran las lágrimas de esta reja gitana. Y desde la aurora vi tu puente que de dolores se cruzaba y en un convento supervivían los siglos de la memoria y las lágrimas de ceniza que renacieron para la gloria. Te revestías llena de cristianos con la humildad de la paciencia que aunque perdimos recordamos sin juzgar en nuestros días. Y volvemos y nos levantamos para ser mejores sin miedos ni temores. Y limpí entre túnicas para el brillo que asomaba tu cara de señorita. Y en ti mi inspiración era sueño como el de todas aquellas personas que pasaron por este jardín entre la orilla de los montes, entre Coracha y Gibralfaro y con puntadas de oro de sol se iluminó la estrella de la amistad y el compañerismo. Entre dedales y bastidores fui conociendo los esplendores de la salud de una madre que era tan mía como de tanta gente que la quería. Y me enseñaste que tus torres apuntaban al rostro de Jesús y lleno de patrocinio subí por ellas para verte mejor la cara. Y fuiste en mi prendimiento porque si tengo que señalarte con un beso será para decirles a todos que aquí sueña mi vida como el fanal que arropa de amistad y tertulia mis días. Así pasaron las primaveras a tu lado como la primera y esperando siempre la gota de cera. Así le contaba el mundo entero como bajo este palio eras más tú y unas ondas me atraparon para contar tus años y mi sentir cofrade se deshojaba contigo y mi sentencia era proclamada en todos tus caminos. Soy hijo de tus días, me acurruco en tus noches y no hay rescate que pueda pagar el regalo de tenerte. Fui estudiante de tus versos de mar entre estandarte, acheta, acera y naveta donde se guarda el anhelo de estar siempre contigo. Tus apellidos de arrabales eran todos nazarenos pero fui a caer tres veces en los azares de una victoria de mocita penitente y casarme con anillos de epidemia, con Paz y Manrique con un amor mío pues mi corazón fue un repique que proclamaba su rocío. Qué dulce nombre tiene mi niña nazarena que en las cuentas de su rosario barrio a barrio vive su pena sabiendo que se mece en el santo traslado de sus días porque por amor volvería a nacer en tus brazos como piedad que en tu regazo duerme el sueño a tu lado, en este teatro donde cabalgan los míos que cada día contigo es una nueva esperanza porque mi vida alcanza a respirarte sabiendo de ti que eres almíbar de crucifixión, madero donde nunca me pierdo y si por humildad no pudiéramos ser los mejores sin saber que tenemos lo mejor, que esta tierra es bendita y es madre de victoria y mil veces resucita para ser el reino de los cielos que aunque sus dolores son cervita va llamando de esplendores los que en San Juan habitan. Te busco en los amaneceres cuando despierta tu cara de señorita y recorro tus arterias pues me robaste con un beso de pétalo y varada en timiquilla me refugié en tu manto como un enamorado zamarrilla. Esta es mi cruz, mi santa cruz más verdadera, haber nacido en tu nombre lleno de misericordia donde conocí la senda nazarena y formar contigo una alianza de tierra y madre pues me llené de ti al saber de la esperanza y me aferré a este ancla y a su mirada como a ti desde que nací para decir que mi túnica es de varales antiguos y penitentes mi tierra desde el mar al cielo que alcanza, mi vida entre patrocinio y rocío el torrente mi nazareno de villero y tú, Málaga, donde reina mi esperanza. ¡Gracias!